¿Usted cree que el otro año vamos a jugar con más o con menos selecciones caribeñas que este año? Con más. ¿Y con las más fuertes o con menos fuertes? Con menos fuertes, sin duda. ¿Usted qué le late? Vamos a jugar por lo menos con cinco caribeños el próximo año. Por lo menos con cinco y de todos los sabores y niveles. Sí, por un tema numérico. ¿Cuántas islas son? Bueno, ¿quiénes componen nuestra confederación? La mayoría son estas islas, por lo tanto te van a caer de treas para arriba. Por una cuestión lógica. Bueno, pues nada, a propósito de eso es que queremos hablar un poquito sobre el fútbol caribeño y pues comenzar a tirar algunas líneas. Vamos a intentar responder tres preguntas al respecto. La primera es ¿qué tan lejos está el fútbol caribeño del fútbol centroamericano? Bueno, no es tan fácil responder esta pregunta porque a nivel de clubes al menos es casi que imposible que un equipo salvadoreño, tico, hondureño o guatemalteco juegue con un equipo de Haití o de Tenerife y Tobago. Eso ya no ocurre. No sé la última, ya ni me acuerdo de cuándo, la última vez que vimos un cruce así. ¿De clubes? De clubes. Fue con el... Sí. Tienes que irte lejos. Y a nivel de selecciones pues nos ocurre ocasionalmente. Pero cuando creíamos que las fuertes eran Jamaica y Trinidad, ¿verdad? Que Curacao era sospechoso y que las demás eran viajes de agua. Hace rastros que nos empezaron a cambiar la baraja. Y la última que nos pasó fue la derrota ante Martínez que es Copa Oro. Entonces yo no sé, a partir de todo lo que ha ocurrido, si se animan ustedes a decir qué tan lejos está el fútbol caribeño. Está muy lejos, cerca. Yo creo que depende. Depende. Vamos a ver. Depende sobre todo porque para mí hay distinciones de fútbol caribeño. Creo que las selecciones que tienen una gran mayoría de europeos, europeos entre comillas, tienden a hacerse más peligrosas. ¿A qué me refiero? Martinica, Guadalupe. Sus habitantes son ciudadanos franceses. Entonces muchos de los seleccionados son hijos de migrantes, jugadores criados en las escuelas de San Germán o de Lyon o de Lenz o lo que sea, que por su origen vienen y juegan con las islas donde nacieron sus padres. Lo mismo caso Jamaica. Lo mismo caso Trinidad y Tobago. Entonces esa globalización ha supuesto un cambio. Vemos a Miquel Antonio, por ejemplo. Miquel Antonio que juega en la Premier vino acá y nos causó enormes problemas en las eliminatorias. Se ve la diferencia de calidad de un jugador como Antonio o como cualquiera de la Premier o como cualquiera de la Liga Francesa. Eso es donde creo que cambió bastante la ecuación. Sobre todo, insisto, Martinica, Guadalupe, Trinidad y Tobago, el caso. No tanto con Islas Virgenes Británicas, por ejemplo. Monserrat, no sé qué tanto estas se arman de jugadores que han crecido en Europa. Pero los que tienen esa base de europeos, de neerlandeses incluso, sí son peligrosos porque son jugadores con una educación superior a la de acá. ¿Y usted, doctor Cotina? ¿Se ha acercado al fútbol caribeño? Mira, yo creo que hay tres estratos. Están los equipos y las selecciones que son colchones. Anguila, Monserrat, todas esas islas virgenes estadounidenses, islas virgenes británicas que definitivamente no... Se han quedado ahí y no levantan. De ahí hay otro estrato de selecciones como Guadalupe, como Le Martinique y otros que por ahí han incrementado su nivel, su valor. Y creo que la llegada de directores técnicos, que muchos vienen de Europa y muchos vienen de la región también, que se han trasladado allá, les han enseñado y les han comprometido a que jueguen bajo un cierto tipo de táctica que les está funcionando. Al final, si tú te paras bien en fase de no oposición, puedes contener a cualquier rival y por ahí te va bien y vas tomando confianza. Y de ahí están las selecciones que siempre son las más importantes en la región, que es Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago. Son selecciones que definitivamente encontrártelas en el camino, dependiendo del momento que vivas. Yo siento que son selecciones muy de momento. No son selecciones que tienen un rendimiento estable a lo largo del tiempo. Jamaica debería ser una selección, que debería pasearse por esta zona. Yo menciono a Rodrigo, tiene jugadores que están en Premier, ni siquiera en España, en Serie A, no, están en el mejor torneo de clubes que hay en el mundo y no están jugando con equipitos de abajo. Hay muchos jugando con equipitos de arriba. Miquel Antonio ganó la Copa de Confederaciones con West Ham. O sea, no es... Debería pasearse, pero no, le cuesta. Contra selecciones que... Contra Nicaragua que no tiene selecciones, por ejemplo, ya hay jugadores en Inglaterra, por decir algo. Entonces, sí, son inestables. Dependen mucho del momento. Y si no los encontrás en el buen momento, son accesibilísimos. Ya si los encontrás en otro momento, es peligroso, es complicado. Pero, pero, ¿están a nuestro nivel o nosotros hemos bajado bastante de nivel? Yo creo que es más lo que hemos bajado nosotros, lo que han subido ellos. Es peligroso responder a esta pregunta, Marcelo, cuando faltan 10 días para ir a Martinique. Sí. Dicho lo anterior, ¿qué opina usted? Pero si lees la pregunta, dice fútbol y dice caribeño y centroamericano. Entonces, es bien amplio y si tiras la media en fútbol, estás hablando de ligas, estás hablando de jugadores, de cuerpos técnicos y capacidad de gestión y capacidad de generar recursos y de inversión, están muy lejos para mí de Centroamérica a estas alturas todavía, sobre todo primero porque primero las ligas y luego me parece que a veces pueden llegar a meter en problemas algunas selecciones centroamericanas, sin embargo, pareciera que se nivelan en la cancha, pero para poder dar el siguiente paso es demasiado alta, la siguiente grada para ellos capitalizar y decir ganar un partido. Son muy pocos los partidos que realmente logran ganar. Es decir, como el de El Salvador a Copa Oro, uno. Y ya probablemente fue el único de todo 2023 en que un caribeño le ganó a un centroamericano. De verdad, probablemente hayan sido los únicos. Deberíamos buscar los números. Es probable que hayan sido los únicos. Eso y luego el tema, son caóticos en la administración y en el logístico y eso les genera muchísimos problemas, no repiten concentraciones, cambian técnicos, los jugadores hacen huelgas. ¿Estamos hablando de los caribeños o de los salvadoreños? Los jamaiquinos sufrieron eso en la eliminatoria pasada y eso les pesó. Tenían un equipo para más. Bueno, interesante pregunta como para hacer todo un programa. Bueno, la retomaremos seguramente pronto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice acá, esta es una pregunta tan de malagüero. ¿Qué tan competitiva es la división B de la Liga de Naciones? ¿Qué equipos estaban ahí ahorita? Por ejemplo, están San Cristóbal y Nevis, Barbados, está Cuba, por ejemplo, Dominicana, Puerto Rico. A todos esos no los podemos. Algunos nos han ganado. Sí, la Liga C son la San Martín francesa y la San Martín inglesa, las dos Islas Vírgenes, Anguila, Aruba, equipos mucho peores que eso que hemos mencionado arriba. Pero si ya estoy respondiendo yo a la pregunta, ¿qué tan competitiva es la Liga B? Te diría que es poco competitiva. Que un equipo sin legionarios, bien ordenado y bien coachado le puede ganar a cualquiera de estos equipos. Como una buena agencia de viajes, te han hecho casi la mitad de la tarea. ¿Es competitiva esa Liga? No, 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 para nada. La prueba fue la eliminatoria pasada. Cuando El Salvador se ordenó un poquito, llegó caminando al octagonal. Esos últimos partidos que a veces incluso hasta nos daban un poco de miedo, cuando llegó Hugo Pérez a la frente de la selección, se pasaron sin contratiempo, goleando con tranquilidad y con, vamos a ver, sí, me atrevo a decir que se ganó caminando. Se puede ganar caminando si estamos ordenados. ¿Por qué dirá la gente? ¿Por qué están preguntando de la Liga B? Porque si El Salvador no suma al menos cuatro puntos en octubre contra Martínica, podría terminar jugando en la Liga B el próximo año. ¿Es competitiva esa Liga? No, es poco competitiva. Yo estoy de acuerdo con Marcelo. Creo que caer ahí sería un desgaste de todo tipo y creo que no nos daría la dimensión que necesitamos tener. Hombre, si nosotros hemos terminado en las últimas eliminatorias entre los 6 y 7 de CONCACAF, es que no nos olvidemos de eso. Ya, con todos los problemas que tenemos, con la Liga Mayor de Fútbol que tenemos, con todo lo que ustedes quieran. Los últimos dos técnicos de la selección nacional, uno nos puso sextos y el otro nos dejó séptimos. O sea, estamos ahí. Entonces, yo no entiendo y no entendería tener un descalabro y tener un retroceso tan grande en tan poco tiempo. Como para Parade. Exacto. Como para Parade. Entonces, no, no, no es nada competitiva. Yo espero que la selecta se siga manteniendo helada donde debe estar, donde merece estar. Porque ha demostrado en los últimos años que está en el top 7, 6 de CONCACAF, incluida a los tres grandes. O sea, estamos ahí. Vamos a la última pregunta que tenemos de esta charla sobre el fútbol caribeño. Y es, ¿cuál debería ser la apuesta futbolística del Salvador? ¿Qué tendrá que ver esto con el Caribe? Bueno, ya lo está diciendo Bruno, es que la apuesta tendría que ser no ir a parar ahí. Esos son puros dólares de cabeza. ¿Qué puede hacerse para evitarlo? Pues ganar los dos partidos de octubre. Es que estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero esa tendría que ser la apuesta, ¿no? Claro. ¿O da lo mismo? Ir a parar ahí. No, no da lo mismo. Urge no parar ahí. Urge. Yo creo que para mí la apuesta tiene que ser un once conocido. Y un buen estratega. Un buen análisis sobre cuál rival. Es decir, vaya, el Zarco y Hugo Pérez lo hicieron. Sí. Por decir tal. Con un acurazado que parecía más peligrosa que esta Martínica en aquel momento. Yo creo que sí era el mejor equipo. Y eso fue pura estrategia. Llegaron, estableceron una estrategia. Uno agarró la defensa, otro fue todo bastante improvisado. Dijeron, vamos a ganar así. Y lo hicieron, uno a cero los dos partidos. Y nos vamos, chau. A la siguiente y hasta ellos se fueron. Jonathan Barrios. Ah, este es un gol. Sí. Este es un gol. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Eso tiene que ser la oportunidad. Sí. Bueno. Hay que ser prácticos. Perfecto. Óigame, podemos ver las redes Hablan. Yo sé que tenemos otro tema, pero me gustaría cerrar esta plática sobre la actualidad de la selección y todo lo que la está rodeando con la opinión del público que le agradecemos mucho sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, críticas. Todo nos sirve, todo nos ayuda a mejorar. Así es que vamos con las redes Hablan. Te voy a tirando, pero tíremelo despacito para poder ir masticando el comentario. Dice aquí Romero. Ah, dice, el llamado a la selección es sagrado. El que no atienda, bueno, entiende el significado. Quiero ser optimista, que todos los que fueron llamados, tanto en el proceso anterior como en el que ahora comienza, son atletas profesionales y que van a responder al llamado. Esa es por las palabras de Tigana que ustedes comentaban ayer. No, yo aventuraba que probablemente alguno se disculpe, pero es simplemente una opinión mía. A mí no tengo información al respecto, pero aquí, pues, estoy seguro que no solo Romero opina que todos tendrían que responder al llamado. ¿Qué más tenemos, mi estimado? Vamos a ver, ¿alguna crítica aquí a alguien, hombre? Dice, ah, bueno, aquí a todos nos están criticando. Qué bien, dice Humberto, que nosotros debemos llevar a la afición a tener paciencia. Si este pobre muchacho español tres días tiene, hay que darle tiempo. Aunque se pierda con Martinique, este hombre necesita tiempo. Nosotros no tenemos nada, dice aquí Humberto. Esto es, dame una opinión un poco popular, ¿no? Sí. En este momento, esto es... Bueno. Pero bien, Humberto. Gensan dice, el sentido de contradicción de Diego López, no está Diego hoy, es impresionante, lo que antes era pecado y es otra cosa. Le tiró tanto a los legionarios por no haber nacido en El Salvador y hoy reclama si no se presentan a la convocatoria. Yo no creo que Diego le haya tirado a los legionarios, entre comillas, por no haber nacido en El Salvador. No creo que sea... Eso es lo que decía Diego. Dice Rolando que ante Martinique el resultado no define el nivel en el que estamos. Independientemente del resultado, hay que ver qué es lo que trae el entrenador y cruzar los dedos y esperarlo mejor. Está muy comprensivo. Es que al final, no sé, me parece que nosotros que le estamos, dentro de los pocos programas que Diego monitorea también, nosotros le estamos dando la relevancia y la importancia a los partidos con Martinique. Es que son importantísimos. Entonces, venir a decir no, es que no importa, es que nosotros no estamos emplazando al técnico y lo estamos, estamos haciendo acusaciones ni nada por el estilo. Simplemente estamos demostrando y transmitiendo el sentido de urgencia que tenemos en contra con esos dos partidos. Y está bien, después de esos dos partidos hay que sacarlos como decía Marcelo, como se hizo en otras ocasiones que al final hubo un sentido de urgencia y si sacaron los resultados igual son estos. Y ya después que haga campamentos, que haga todo lo que quiera, pero ahorita parece ser que los dos partidos no son urgentes, o sea, la gente no dimensiona la importancia que tienen estos dos partidos. Ahora, si no les importa caer en el P y que el sorteo para el Mundial en lugar de que nos toquen equipos un poco más débiles, nos toquen equipos más difíciles y después van a venir los problemas más, todavía más problemas, o está bien, pero eso es lo que implicaría no ganar estos dos partidos.